¿Qué pasa con el señor Ortega? Y legalizar a quienes tengan ideas independentistas. Basta con ver el artículo 4, 5, 8 de las modificaciones que propone. Ilegalizar ideas. El fondo de esta proposición es evidente. Si la realidad no me gusta, lo prohíbo y lo oculto. Oigan, esto es el sueño de toda estrategia electoral. Son unos cracks. No falla. Profundicen por ahí. Si no dejo presentarse a los demás, seguro que gano. Pero, en realidad, no son ustedes nada originales, señor Espinosa. No lo son. No es esto un día histórico. Lo que hoy están proponiendo y lo intentaron otros aquí, y, oh casualidad, eran los mismos que estuvieron íntimamente ligados a los golpes militares. El año 1918 se personaron por primera vez diputados del Partido Nacionalista Vasco en este Congreso. Los nacionalistas vascos y también los catalanes fueron duramente atacados por tradicionalistas y monárquicos. Según ellos, nadie podía sentarse en el Parlamento si no declaraba que su patria es España. Pues no basta con declarar que ese es ciudadano español. Solo puede ocupar un escaño quien ama a España como patria y no tiene más patria que España. Poco después, el régimen dictatorial de Primo de Rivera acabó legalizándonos. Sufrimos el mismo acoso durante las legislaturas republicanas y con la dictadura franquista. De nuestros 125 años de historia hemos estado ilegalizados casi 50. Dice el señor Espinosa que el nacionalismo es incompatible con la democracia. Sí, claro. Todo nacionalismo menos el suyo. De la pseudo-argumentación jurídica que se hace en su proposición de ley, se deduce que ustedes no deben haberse enterado de que la democracia española, tal y como está configurada por la Constitución, no es una democracia militante. O bien no han querido leer la sentencia 48 de 2003 sobre la ley de partidos políticos, o si se la han leído, es que piensan que los magistrados del tribunal eran unos zotes o una panda de rojos separatistas encabezados por su presidente. Y a la sazón ponente de dicha sentencia, Manuel Jiménez de Parga, un conocido extremista de izquierdas y exdiputado de la legislatura constituyente por UCD. Pues bien, en los fundamentos jurídicos de dicha sentencia se dice reiteradamente que, abro comillas, en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante. Esto es un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Y continúa, como también lo hace la actual ley de partidos políticos, cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos. No se trata de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional. Y resulta que lo que ustedes nos están proponiendo es ilegalizar a quien aspira la secesión, aun cuando sea por métodos democráticos. Ustedes amenazan con ilegalizar a un partido independentista simplemente por verbalizar su ideario. Han citado incluso el plan Ibarreche, escrupulosamente tramitado según la legislación. ¿Cómo pueden presentar una iniciativa semejante como esta, como un acto de defensa de la Constitución, como defensa del régimen democrático? Hace falta tener rostro. El peligro para la democracia son ustedes. Dan ganas de mandarlas a donde lo habría hecho la bordeta. ¿Qué carajo van a defender ustedes el sistema constitucional? La semana pasada calificaron a este gobierno como el peor en 80 años. 80 años, que no es un número redondo precisamente, no está elegido al azar. Y cuando Bascal ha sido cuestionado por la prensa si el régimen de Franco era mejor, cobardemente ha dado la callada por respuesta. O sea, que según ustedes con Franco vivíamos mejor. ¿Qué carajo van a valorar el régimen en el que están? ¿Acusan a los demás de lo que ustedes son culpables en primer grado? Porque los independentistas querrán irse, pero dejarán a España con sus instituciones libres. A ustedes lo único que les importa es la unidad del Estado español. Si hay una democracia, bueno, si eso ya, les da igual. Es más, mejor que no haya. Que con Franco se vivía mejor que ahora, según Abascal. Ustedes son los que pretenden cargarse el modelo de Estado que dicen defender. No los demás, que querrán o no irse de España, pero no atentar contra las libertades. Métanse eso en la cabeza. En democracia lo nuclear son los derechos y libertades y el equilibrio de poderes. La forma de Estado o sus fronteras son algo accesorio. Ustedes no pretenden evitar la violencia política o el uso de actividades terroristas. No, eso ya está previsto en la legislación. Ustedes quieren eliminar la libertad de pensamiento, la expresión, el derecho de participación y el de sufragio pasivo. Y no seré yo quien lo defienda, pero si, como ustedes propugnan, en defensa de la Constitución, se debe ilegalizar a alguien, con independencia de que ejercite conductas violentas, igual es a ustedes a quien probablemente habría que ilegalizar. Pues, como dice el artículo 10.2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pretenden vulnerar los principios democráticos contenidos en la Constitución, deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Si hay alguien en este Parlamento, que es la antítesis de la palabra política, es Vox, del mejor sentido de la política, definida como la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por seres humanos libres, identifica y resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva por medio del acuerdo. Ustedes nunca buscan el acuerdo. Ustedes simplemente siembran cizaña. No hacen política, sino que la utilizan. Vox representa el 2% de los votantes vascos. Y pretende anular la voz del 67% de la ciudadanía vasca. 75% si incluimos a Podemos, defensor del derecho a decidir. Haciendo la traslación a esta Cámara. Pretenden ilegalizar a quienes representan el 25% de los votantes del Estado español. Y el señor Espinosa tiene el tupé de hablarnos de pluralismo. ¿Quiénes son ustedes para negar el pan y la sal a los demás? ¿Quiénes son para decirles cómo tienen que pensar, en qué soñar o a qué aspirar? ¿Por qué sus ideales son mejores que los de los demás? ¿Por qué son los únicos aceptables? ¿Es que para ustedes España es una idea cuasi religiosa y piensan como Calvos o Telo que el sacrosanto nombre de Dios solo puede amparar lo universal y lo infinito? ¿Y eso es España? Sí, claro que lo piensan. Por encima de la libertad de pensamiento, por encima de lo coyuntural de las formas de Estado, por encima del respeto a la voluntad popular. Ustedes siguen creyendo en la España de unidad de destino en lo universal. Y están dispuestos a todo por ello. Ni el señor Bajito de Ferrol, durante ese gobierno ideal que ustedes añoran, pudo acallar la voz de los nacionalistas vascos a pesar de sus prohibiciones y 40 años de dictadura. No lo van a hacer ustedes ahora. Y termino. Bien, el 5 de diciembre de 1935, este mismo hemiciclo fue testigo de una propuesta y un debate similar en el que nos encontramos, generado por una iniciativa de José Calvos o Telo. A él le dio réplica una gran persona, una gran figura de la política y del nacionalismo vasco, el Navarro Manuel de Irujo. Con el permiso, que de seguro me había concedido don Manuel, y remedando aquella réplica, explicaré a quienes lo desconocen que los reyes godos, uno tras otro, señalaban en sus crónicas haber vencido y derrotado a los vascos. Aquellos vascones rebeldes que, muy derrotados, no podían haber sido, si el régulo sucesor tenía que seguir combatiéndoles. Ustedes son los herederos del espíritu obsesivo de esos reyes rogodos. De Urico, Leo, Vigildo, Recadredo, Gundemaro, Sisebuto, Suintila, Guamba o Rodrigo. Representan con sus obsesiones la voluntad de acallar por la fuerza el sentimiento de independencia, libertad y nacionalidad que manifiesta generación tras generación una gran parte del pueblo vasco. Son ustedes el último godo. Por eso, para un demócrata, para un vasco, para un vizcaino como yo, la mayor satisfacción, el mayor orgullo, la mayor certeza de estar avanzando por la senda adecuada es ser combatido por los últimos godos. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Esteban.